Sola camino junto a mi río, miro sus aguas turbias pasar Y triste pienso que como el río, las ilusiones también se van Cuando me alejo triste pensando, solo un murmullo puedo escuchar De la montaña baja cantando, pero muy triste viaja hacia el mar Debe estar triste por la pobreza que su camino bordeando va Allá en el alto sus aguas claras, acá en el bajo oscuras van Lai, 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 lai Ya no eres río, eres el mar Ya no eres río, eres el mar Ya no eres río, eres el mar Ya no eres río, eres el mar